El Doodle de este martes conmemora al actor Michael Demetri Shahob, mejor conocido como Omar Sharif, protagonista de grandes éxitos como Lawrence of Arabia y Doctor Chivago por mencionar algunos. Google explicó que el actor Omar Sharif dejó su marca indeleble en el cine de Hollywood al interpretar al guerrero árabe Cherif Ali en Lawrence of Arabia, en donde aparece por primera vez como un pequeño punto en el horizonte en el desierto, creciendo a medida que su camello galopa junto a Peter O'Toole. Nacido en Alejandría, Egipto, un día como hoy pero de 1932, Michael Demetri Shahob trabajó para la compañía maderera de su padre antes de seguir una carrera cinematográfica. Tomando el nombre de Omar el Sharif, protagonizó éxitos egipcios, incluyendo su primera película en 1954, Struggle in the Valley, mejor conocida como The Blazing Sun, en la que coprotagonizó con su futura esposa la actriz Faten Hamama. Con Lawrence of Arabia, Sharif amplió su órbita de ídolo local a ídolo internacional y durante la década de 1960 interpretó, entre otros roles, a un rey de Armenia en la caída del Imperio Romano, un líder mongol en Gengis Khan y a un médico ruso en el Dr. Chivago. A lo largo de su carrera, Sharif acumuló dos globos de oro y una nominación al Oscar por Lawrence de Arabia. También recibió numerosos premios, incluyendo un César para la película de 2003, Monsieur Ibrahim, entre otros. Mientras que actuar fue su principal ocupación, Sharif también fue un jugador de bridge de renombre internacional, escribiendo una columna sobre el tema para el Chicago Tribune, Notimex.